Hola, soy Sofía Miranda, la concejal delegada del Deporte del Ayuntamiento de Madrid y durante todo este mes de noviembre celebramos los Madrid Urban Sports y para que te puedas iniciar en los conceptos básicos del skate urbano hemos preparado estos vídeos para ti. Hola a todos y todas, me llamo Mar Barrera Mauri y llevo 10 años patinando. El año pasado fui la campeona de los World Roller Games y estoy con la Federación Española yendo a todas las competiciones por el mundo para ver si puedo conseguir clasificarme a los Juegos Olímpicos de Tokio. Soy la encargada de enseñaros el Trictionary en el Skateboard. Ahora os voy a enseñar el primer truco. Este es el Olí, que se trata del salto en el Skate. Es lo más básico de todo. Os voy a enseñar cómo se hace. Este es el Olí, ¿de qué trata el Olí? ¿Cómo se hace? Pues mira, lo principal, las dos cosas básicas es picar, esto es picar, que el tail pegue rápidamente al suelo y después con el otro pie se tiene que rascar, ¿vale? Entonces, para hacerlo, nos ponemos en la posición básica del Skate. ¿Qué es esta? El pie más o menos en el centro de la tabla para poderlo rascar y después el pie de detrás en el tail, lo más a la punta posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo va esto? Cuando yo pico, se levantan las dos ruedas de delante y entonces es cuando rasco, cuando deslizo el pie de delante que la tabla se anivela y consigo hacer el salto, ¿vale? Entonces, primero probáis un poco de picar y luego ya añadís el deslizamiento del pie, de rascar, ¿vale? Y a poco a poco os va saliendo. Al principio, ¿qué pasará? Pues que picaréis y no conseguiréis que el pie se pueda doblar, ¿vale? Pero hay que seguirlo intentando y forzando a que el pie se doble porque es la única manera que se pueda hacer la forma, ¿vale? La forma de lo mismo, ¿vale? Entonces nos ponemos en posición y arrastramos el pie y el cuerpo sobre todo para delante. El consejo es poner el cuerpo para delante, picar y ¡pum! Una de las cosas importantes también de Loli, sobre todo, es agacharte y saltar recto. Tratar de saltar encima de la tabla, ni para adelante ni para atrás. Pico, rasco y sigo en la misma posición. Y caigo en los tornillos, ni aquí ni aquí. Tengo que caer estable, en los tornillos, ¿vale? Ahora aplicaré este mismo Loli en el Skaper, para que veáis. Bueno, saber el Loli os va a ayudar mucho a aprender todos los otros trucos porque es la base del skate. Entonces, cuando sepáis, a poco a poco, primero se os levantará un poquito. Tenéis que fijaros que se levanten las ruedas de detrás. Ahí es cuando sabréis que habéis hecho el Loli. Y a poco a poco ya os va a salir más alto. Muy bien, eso es todo. Muchos ánimos. Bien, gracias. Gracias.